¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean una vez más bienvenidos al canal de Karno Bebé. En este video hablaremos de la película animada Dinosaurio. Es una película de los estudios Walt Disney, parcialmente rodada en imágenes reales y parcialmente animadas por computadora. La dirección de la película corrió a cargo de Ralph Sundag y Eric Leighton. Fue estrenada en Estados Unidos el 19 de mayo de 2000. Ahora sí, comencemos. La historia comienza en un bello valle de dinosaurios, donde vemos como una cría de Parasaurolopus por curiosidad se acerca a los nidos de los iguanodones, pero estos lo espantan del nido. El pequeño Parasaurolopus sigue su camino entre los dinosaurios hasta el bosque y cuando estaba a punto de atrapar a un insecto volador, este echa a volar y se pose en algo. El Parasaurolopus ve unas gotas de baba y al mirar arriba ve unos largos dientes afilados. Asustado, sale del bosque alertando a los otros dinosaurios. Es entonces que un Carnotaurus sale del bosque y provoca una estampida y el nido donde estaba la iguanodón es aplastado quedando solo un huevo intacto. El Carnotaurus atrapa a un paquerinosaurus y lo devora mientras un oviraptor roba el huevo y se lo lleva hasta el fondo del bosque. Allí, en un intento de romperlo, otro aparece con intención de quitárselo, pero el huevo se cae al río. Posteriormente, es trasladado por un teranodón que sobrevuela una isla y un par de aves provocan que al teranodón se le caiga el huevo en la isla al amparo de un clan de lémures. Plío es la que insiste en adoptarlo, lo que pone dudoso a Yard. Después de reflexionar, Yard le da permiso a Plío para adoptarlo, nombrándolo Aladar. Aladar crece y juega con varios lémures de su familia, como Zini y Suri. Zini pierde en la temporada de cortejos y se retira, sin embargo, en ese momento ven una lluvia de estrellas. Al principio parece un espectáculo, pero luego un meteoro gigante cae sobre la tierra. El impacto se ve en silencio, luego una onda de choque obliga al clan a huir. Posteriormente, una onda expansiva de roca vaporizada y una lluvia de meteoritos bombardean la tierra. Aladar, Plío, Yard, Suri y Zini logran escapar, pero la isla en la que vivían fue destruida por la onda expansiva y todos los demás lémures han muerto. Ahora nuestros personajes ponen rumbo a tierra firme. En el desierto se encuentran con una manada de velociraptores que intentaban atacarlos y al tratar de huir de estos, se encuentran con una manada de dinosaurios que buscan desesperadamente un lugar donde emigrar y vivir en paz, pues el agua y la comida empiezan a escasear debido al impacto del meteorito. Aladar se encuentra con tres dinosaurios, Emma, un estiracosaurus, Bailin, una jirafa titán y Orn, un pequeño anquilosaurus. Emma les explica que la manada se dirigía a los nidales donde todos los dinosaurios criaban. Bailin añadió que para ellas era casi imposible mantener el paso debido a que Kron, el líder de la manada, un iguanodonte muy fiero y despiadado, intenta que la manada avance rápido. Aladar se adelanta y llega donde está Kron, su hermana Nira y su segundo Armando, Bruton. Aladar le sugiere a Kron disminuir el paso, pero él no le obedece. Hago una pausa para invitarlos a suscribirse, de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido. Les agradezco la atención y que continúe el video. Caminando a los largos y calurosos días por el desierto y expuesta a los ataques de los velociraptores, la manada de Kron cada día se pone más cansada. Kron, por medio de Bruton, el teniente, avisa que no esperarán a nadie. Aladar hace todo lo posible por ayudar a Bailin y a Emma. Una noche, Aladar contempla el cadáver de un Estructiomimus, que probablemente haya muerto de cansacho y de sed. Aladar se adelanta, mientras la manada de velociraptores desciende a alimentarse con el animal. Al día siguiente, los raptores ya se habían comido la carne, pero luego huyen despavoridos de un par de Carnotaurus que siguen a la manada. Kron y Bruton dan gritos de alegría, percibiendo a Emma que están muy cerca del lago. Kron nota que el lago se ha secado y manda a Bruton y a otro iguanodón a buscar agua. Kron y la manada avanzan rápido, dejando atrás a Bailin, Emma, Earl, Aladar y los lémures. Emma está tan sedienta que no puede avanzar. A Sini y a Aladar se les ocurre que debe haber agua debajo de la superficie. Aladar y Sini ayudan a Bailin a abrir un hoyo al momento que agua fresca sale a borbotones. Aladar da un fuerte bramido avisando a la manada de la presencia de agua. Emma lentamente avanza hacia el agua y bebe, al igual que Bailin y Earl. Dos pequeños dinosaurios huérfanos criados por Nira, la hermana de Kron, avanzan corriendo hacia el agua. Pero Kron se adelanta y bebe sin darle las gracias a Aladar. Poco después llega la manada en estampida, que bebe impacientemente. Nira observa como el gentil Aladar le ayuda a Emma a salir del camino para evitar que la atropellen. Bruton y su compañero siguen sin encontrar agua, cuando Bruton percibe la presencia de los dos Carnotaurus. De pronto, uno de los Carnotaurus se lleva al compañero y lo devora, mientras que el otro hiere a Bruton. Mientras tanto, Aladar le ayuda a beber a los dos dinosaurios huérfanos y luego a Nira, cuando los dos de pronto comienzan a enamorarse. Mientras Kron contemplaba nervioso la escena, Bruton llega hacia él con su pata rota y graves heridas, percibiendo el dinosaurio líder que los Carnotaurus siguen el rastro de Bruton. Lo expulsa y con sus bramidos alerta la manada. Aladar protesta sobre el tema de esperar a los dinosaurios viejos, pero Kron se enfada más y lo ataca. Kron, furioso, aparta a Nira y continúa en el viaje. El preocupado dinosaurio corre a alertar a sus amigos. Aladar se apura, pero por desgracia, los amigos de Aladar eran muy lentos. Él y sus amigos de repente pierden a la manada de vista. Los Carnotaurus acechan a los dinosaurios. Estos se detienen en el hoyo que Aladar hizo y beben el agua. Mientras Aladar y sus amigos avanzan con recelo a través de unos acantilados. Encuentran a Bruton que se quedó atrás también. Además, se encontraba malherido y luchaba solo por sobrevivir. Usando un palo como guía, Orl indica a los demás un camino para llegar a una cueva. Mientras Bruton agoniza, Aladar, los lémures y los débiles se ponen a descansar. Bailín de repente divisa a Bruton entre la tormenta. El gentil Aladar lo aloja en la cueva. Bruton poco a poco se deja llevar por la amabilidad de sus nuevos amigos. Clio lo ayuda poniéndole el néctar de una planta que veía crecer en su isla. En ese momento, mientras duermen, los Carnotaurus se encuentran en la cueva y se dirigen hacia ella. Aladar se despertó por los temblores que provocaron. En silencio, intentaron evacuar a sus amigos. Pero una roca se desprendió atrayendo la atención de los Carnotaurus, los cuales vieron a Aladar por la luz de un relámpago. Los Carnotaurus entran a la cueva. Mientras Aladar evacúa a sus amigos, es atacado por uno de ellos. Bruton se detiene y se sacrifica intentando pelear contra los Terópodos. Bruton ve las rocas que hay sobre los Terópodos y tumba un soporte provocando un derrumbe. Después de despistar a uno de los Carnívoros, Bruton muere enterrado bajo las rocas. Aladar se entristece, pero luego nota que uno de los Carnotaurus también ha muerto aplastado y que el sobreviviente está malherido. Este se va de la cueva. Mientras tanto, Crona rea la manada. Los dos huérfanos están cansados y uno de ellos sucumbe. Cron los ignora, pero Nira acude rápidamente y ayuda a los dos pequeños a avanzar. Sin embargo, Nira se preocupa, pues no ve rastro de Aladar y los demás. Aunque el derrumbe de rocas había salvado a Aladar y a sus amigos, pero ahora estaban atrapados en la cueva. Sin embargo, Sini y Suri percibieron la presencia de otro mundo atrás de un deslizamiento de rocas. Aladar golpea la pared de rocas, pero las rocas no ceden. Animado por Bailín, Aladar, después de casi rendir, se empuja con más fuerza. Ayudado por sus compañeros, después de un gran golpe que propinó Bailín, las rocas sucumbieron y frente a ellos aparecieron los nidales. Un inmenso valle verde con un lago de agua dulce. Mientras Bailín, Orn, Sini y Suri salían a entretenerse en el lago, Aladar se preocupó sobre dónde se encontraba la manada. Emma se dio cuenta de que un enorme deslizamiento de tierra y rocas habían bloqueado la entrada habitual a los nidales que la manada solía utilizar. Aladar, al pensar en Nira, Kron y los demás dinosaurios, se fue a mostrarles la entrada por la cueva. Mientras el iguanodón, después de atravesar el derrumbe de rocas, avanzaba por el desierto, ve al Carnotaurus sobreviviente comiéndose a un Stichimoloch. Aladar se escabulla, pero el Carnotaurus detecta la presencia de él y le sigue el rastro. Aladar por fin encontró a la manada y vio que Kron, indignado porque la entrada estaba bloqueada, empujaba a los pequeños huérfanos para que treparan las rocas y obligaba a la manada a que los siguieran. Aladar le sugirió a Kron que cediera y le permitiera a él guiar a la manada, pero Kron, por su orgullo, no cede. Aladar y él se pelean mientras Nira deshonra a Kron con un golpe en el costado y luego se marcha con Aladar y la manada. Pero es en ese momento que aparece el Carnotaurus, dispuesto a llevarse un dinosaurio como cena. Aladar jamás pensó en permitir eso y valientemente se enfrenta al Carnotaurus rugiéndole. Los otros dinosaurios también se unen y consiguen hacer que el Terópodo retroceda permitiéndoles huir. El Carnotaurus, ante su fracaso, logra ver a Kron resbalándose en la montaña de rocas. Lo persigue para comérselo, pero Nira, al ver a Kron en peligro, va en su ayuda y Aladar va tras ella. Kron al ver al Carnotaurus tan cerca lo golpea con su cola fuertemente, pero el Carnotaurus no es herido y lo muerde con sus potentes mandíbulas por el costado y lo lanza contra una roca puntiaguda. Kron se hiere en medio del impacto, quedando inmóvil en el mismo lugar. Nira empuja al Carnotaurus con su lomo y el Carnívoro con sus cuernos la tira hacia atrás. Aladar lo golpea con su cola y lo empuja hacia el acatilado. Aladar lo empuja hacia el borde, pero en ese momento el Carnotaurus iba a morderlo cuando las rocas no soportan el peso del Terópodo y se derrumban. El Carnotaurus intenta jalar a Aladar, pero este sobrevive. El enorme dinosaurio depredador cae y muere. Luego, Nira ve hacia Kron, pero este ya había muerto. Ella llora la muerte de su hermano. Aladar la consuela y juntos regresan a la manada y llegan a los Nidales. Tiempo después, Aladar y Nira agrandan su familia con varias crías. Mientras Plio, Suri y Jar tienen a un bebé de Aladar, Zini encuentra un grupo de lémures coquetonas y por primera vez tiene éxito como galán. Fin. Y bueno amigos, el video está a punto de extinguirse. Espero que les haya gustado y si fue así, dejen su buen like. Y si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, las cuales están en la descripción. Hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias!